Es muy importante cuidar la ciberseguridad de nuestros hogares. Nos tomamos muy en serio que no entren ladrones, la seguridad de nuestras puertas, al fin y al cabo que no nos roben dentro de nuestro propio hogar, pero la ciberseguridad de nuestros hogares, que nuestro router, nuestra wifi, estén protegidos de usuarios usurpadores de nuestro ancho de banda, que puedan tomar nuestra identidad para poder cometer delitos, que puedan estar descargando contenidos ilegales que luego nos puedan repercutir multas o incluso problemas legales a nosotros mismos debería ser una prioridad. En mi caso os recomiendo siempre en cada tres meses o cada equis periodo de tiempo que podáis creer oportuno y cuando os acordéis utilizar una herramienta o una aplicación que hay para Android, para iOS, para PC y para Mac, de escanear vuestra red wifi. Esto es, tenéis una serie de dispositivos, la consola, la impresora, el ordenador, los distintos móviles que tienen una dirección de internet dentro de vuestra red local o intranet y con ese escaneador de dispositivos, en cuanto encontréis un dispositivo que no es en absoluto vuestro, tendréis seguramente un fisgón, alguien que esté averiguando todos los datos de vuestro hogar o que esté haciendo acciones maliciosas dentro de vuestra intranet de wifi. Con lo cual, el escanear habitualmente nuestra red de ancho de banda en nuestro hogar sería extraordinariamente recomendable. Y en el caso de encontrar un bichito, pues lo suyo es cambiar la contraseña al router, complicar bastante el acceso de nuevo a esos vecinos o ese oportunista que está intentando saltar nuestra ciberseguridad porque realmente nos puede traer muchísimos problemas. Nos tomamos muy en serio la seguridad física de nuestros hogares, tomemos la misma importancia para la ciberseguridad de nuestro hogar, nuestra intranet y nuestra red de wifi. Si os ha gustado este vídeo, pues dadle a me gusta y compartir, si me lo dejáis en los comentarios, si queréis voy ampliando sobre este tema concreto para ampliar precisamente el cómo tengamos una mayor ciberseguridad en nuestra vida personal, en nuestro hogar o en nuestras empresas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡SALUDITOS!